Oye, Telemundo, Telemundo hoy confirmó que Pedro Fernández, alias... Mira, tiene un Tomasito. Sí, tiene un perrito, alias Pedrito Fernández para muchos. Ajá. Este, sí va a ser Malverde. Ya lo confirmó Telemundo a través de un comunicado de prensa. Esto que era un rumor, un rumor fuerte, pero rumor al fin. Telemundo lo ha confirmado. Él va a protagonizar esta superproducción de época llamada Malverde, el santo patrón. El comunicado dice, Pedro Fernández protagonizará la anticipada supersería de Telemundo, Malverde, el santo patrón, que se estrena en este 2021, ¿eh? Estamos encantados de tener a Pedro en su regreso a la pantalla de Telemundo, al unirse a este elenco estelar que le dará vida a esta historia legendaria para nuestra audiencia hispana en los Estados Unidos, expresó Marco Santana, presidente de Telemundo Global Studios. Malverde es una dramatización de la vida de este personaje extraordinario y es sin duda una de nuestras mayores producciones hasta la fecha, producida con extraordinaria atención al detalle para poder recrear con precisión cómo se vivía en México de finales del siglo XIX. Inspirada, por supuesto, en esta historia Malverde, estaremos hablando de 1870. Minta. Uy, uy, uy. Ajá. Hace mucho de eso. Ajá, y es el protector tanto de inocentes como de pobres y a su vez de narcos y malvivientes. Eso es reciente, ¿no? Ajá. Porque en aquellos tiempos el objetivo era otro. Pues mira, yo ya me hice la idea. Ajá. Desde que va a ser Pedro Fernández, ya le empecé a agarrar cariño. Ok, ¿ya le empezaste a rezar? Todavía no, porque necesito verlo. Ya, ya como que se parece a Malverde, lo hizo bien en La Niña en la Mochila Azul, sabe montar a caballo seguramente. Ay, no, 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 no. Bienvenido como Malverde, fuchi, colungas más. Tu comentario es una joya. Lo hizo bien en La Niña de la Mochila Azul, o sea, hace cuarenta años. Bueno, pero pues lo que bien se aprende no se olvida, Alex. Pues bueno, pues ha seguido. Denle algo, por favor. Mark Thatcher y Carolina Miranda también, dice Jesús Treviño. Ay, me va a dar algo. ¿Eh? Me va a dar algo. O sea, tu referencia de cuarenta años me mata. No, bueno, mira, es una estrella también, igual que el señor. Es una estrellota, finalmente. Es una estrellota.